A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 3 de agosto del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más significativo se establece en el marco de tiempo diario de la acción del grupo Nutresa. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a una entrega más de nuestros videos de análisis técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlos con la acción del grupo Nutresa, que no logra mantener su desplazamiento alcista en este marco de tiempo diario. Su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 43.700 pesos. Para su marco de tiempo diario establece una estructura lateral. Continuamos con el índice MSCI Call Cap, que después de dos días en por de la oferta la demanda toma nuevamente el control y sigue conservando como zona de soporte técnico los 1250 puntos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo y una zona de resistencia ubicada en los 1320 puntos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. Por su parte la acción de Bancolombia Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico los 34.500 pesos y una resistencia cercana a los 38.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la estructura se mantiene alcista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte cercana a los 40.000 pesos y una resistencia ubicada en los 45.000 pesos. En este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC con una resistencia técnica diaria demarcada en los 9.200 pesos, técnica ubicada en los 8.500 pesos. En este marco de tiempo continúa la estructura bajista. La acción de Celsia, que ya completa cinco jornadas en poder de la oferta, su primera zona de soporte en este marco de tiempo estaría ubicada en los 3.450 pesos. Este nivel que resaltábamos en nuestro último vídeo de análisis técnico y que corresponde al año 2020. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 3.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que establece una resistencia técnica diaria demarcada en los 4.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 3.800 pesos. En este marco de tiempo continúa el desplazamiento bajista. La acción de Canacol, que sigue presentando como resistencia técnica a los 8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 7.500 pesos. En su marco de tiempo diario la estructura se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario demarcada en los 18.800 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 20.000 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y que se ajusta a su EMA de 20 días, que es la línea de color azul. Para su marco de tiempo diario se mantiene la estructura bajista. Proseguimos con nuestro recorrido técnico en la acción de Ecopetrol, que incrementa de manera notable su volumen de transacciones, soporte técnico ubicado en los 2.050 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.330 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de ETB, con un soporte técnico diario ubicado en los 145 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 170 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que ya completa tres días en acuerdo a la oferta, soporte técnico ubicado en los 1.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que al mismo tiempo presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 1.960 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en los 55.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 65.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 12.700 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona que corresponde al mes de noviembre del año 2021. Para su marco de tiempo diario se mantiene el desplazamiento bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 38.600 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 42.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en los 20.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 22.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Mineros, que ya completa tres días en puerta de la oferta y establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.230 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 2.000 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En su periodo diario el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Laval, con una zona de soporte técnico ubicada en los 715 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 770 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días, que es la línea de color morado. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alban Colombia, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 30.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 33.000 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con un soporte técnico ubicado en los 2.800 pesos, y una resistencia ubicada en los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia técnica ubicada en los 16.500 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 15.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que sigue conservando como resistencia técnica diaria a los 31.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 28.000 pesos. En este periodo de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 7.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 8.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Algrupo Azura, elaborando velas tipo doji en su zona de soporte técnico ubicada en los 15.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 16.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En este periodo de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Promigas, con una resistencia técnica ubicada en los 6.200 pesos, y un nivel de soporte cercano a los 5.500 pesos. En su marco de tiempo diario la estructura continúa siendo bajista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel, que sigue conservando como soporte técnico diario los 7.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8.300 pesos, incluso ajustado a su EMA de 40 días, que es la línea de color morado. Para su marco de tiempo diario la estructura se conserva bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.